Bueno banda, estamos aquí en la estación de radio La Voz de la Anisteka, es una estación de radio aquí de Tlaxiaco, Oaxaca, bilingüe, entonces ahorita van a entrevistar a todos a Doble Moral y a Barrio Pobre, ya nada más allá de Tlaxiaco, nos hicieron esperar, nos levantaron temprano, no podemos dormir, hemos tenido una mañana muy intensa, recorriendo varios puntos, estamos aquí en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se va a poner bueno a veces, ahí está toda la banda, ahí ya vemos a Mario Mario, ya saluda a la cámara, es Mario, ahí está toda la banda, están un poquito desvelados por el... Jajaja 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 Mismísimo Harry Potter, de visita en Tlaxiaco, Tlaxiaco No vamos a saludar a tus fans, un saludo para mis fans, acá ando voy, si me quieran venir a visitar chido, yeah, jajaja ¿Y por esto no vimos?